Trabajo, trabajo, trabajo. Siempre he prometido trabajo, los goles, si tú trabajas bien, los goles caes siempre. ¿Y en el probable partido que se va a dar entre Bois y la U, qué criterias el gole? Yo soy una persona muy... me recuerdo en esa parte y muy agradecido y creo que la U se ha portado muy bien conmigo, no le he chance a portar muy bien conmigo y creo que sería ideal en el futuro si yo goleo hacer los goles así como si le hiciera gola a Lauria. Entiendo que hoy tu mente está puesta en la que es Bois, pero también entiendo que estoy pensando en lo que va a ser Julio, en lo que va a ser la oportunidad de poner la posibilidad de tener y poder estar en la luz de la luz inicial. No, sí, sí, creo que así como Peruca, el pal mundial, otro también y creo que es algo lindo y... Martín. Y también uno se va a preparar para el torneo, pero también para el mundial. ¿Alguna promesa para Vincha Rosado? Como le di, es trabajar bien, prepararme bien y tratarte la cosa bien. ¿Algún momento voy a ir al Callao para disfrutar también con la gente? ¿Disfruta algunos lugares? En algún momento no, que me inviten a vivir. ¿A probar el ceviche? ¿Todavía no probar el ceviche? Sí, 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 sí. El ceviche de Callao. El ceviche de los guariques de Callao, no es un restaurante, es un guarique de Callao. La hinchada, Rosada, la asistía.